En el transcurso de su visita a los talleres de medio ambiente en el Colegio Público Pablo Picasso, la alcaldesa respondió a la pregunta sobre la avería en el suministro del agua del sábado pasado que ha provocado las críticas del Partido Popular. Lo del PP es asombroso, que el exalcalde de Alcázar de San Juan, que regaló la empresa Aguas de Alcázar, dejándonos sin los beneficios que reportaba y, por lo tanto, sin ingresos provenientes apenas de la empresa de aguas, y, sin embargo, si con muchas obligaciones haga alguna crítica al respecto, pues me parece casi, casi, no sé cómo, pues ni siquiera digno de mención. La avería ocurrió el sábado 27 en la conducción de la calle de la Virgen que provocó la inundación de la zona situada junto a San Francisco y Arroyomina. Esa conducción de agua potable no es vieja. Inexplicable, de momento también a mi forma de entender, porque es una tubería de poliéster que tiene 20 años, del mismo perfil de la que también reventó en la Plaza de España hace dos años aproximadamente. La alcaldesa aprovechó esta ocasión para expresar su felicitación a los trabajadores de la empresa de aguas. En apenas dos horas habían sido capaces de encontrar la avería, de hacer una sectorización acotando la zona donde estaba la avería y hacer, por lo tanto, que llegase el agua al resto del pueblo, a todos los domicilios, con casi, casi, total normalidad. Por eso quiero felicitarles y, lógicamente, pedir disculpas a todos aquellos vecinos y vecinas para quienes fuese un inconveniente, como lo es el abrir el grifo una mañana de sábado y no tener agua, aunque fuese por muy pocas horas.